Hola, buenas noches. Voy a resolver en este vídeo el ejercicio número 37, que es parte de las tareas de esta semana, y es una aplicación del álgebra lineal a la resolución de un problema de aritmética. Ahora, plantearemos el sistema de ecuaciones lineales y lo resolveremos, pero primero hay que plantearlo. Esa es la principal dificultad en este ejercicio. Es un ejercicio típico de BAU. A veces se preguntan cosas de este estilo como aplicación del álgebra lineal. Bien, dice el enunciado que se calcule, que tenemos que calcular las edades actuales de una madre y sus dos hijos. Bien, entonces ya podemos poner X, vamos a dar un nombre a las variables, X es, o las incógnitas, es la edad de la madre, edad actual de la madre. En los dos hijos son I, uno es mayor que otro, dice aquí. Si seguís leyendo veréis que uno es mayor que otro. Entonces, Y es la edad actual del hijo mayor, y Z, vamos a convenir que Z sea la edad actual del hijo menor. Bueno, seguimos leyendo el enunciado, dice que sabiendo que hace 14 años la edad de la madre era 5 veces la suma de las edades de los dos hijos. Aquí tenemos una primera ecuación, podemos escribir así, hace 14 años, X menos 14, la edad de la madre era 5 veces la suma de las edades de sus dos hijos. Es decir, I menos 14 cuando hace 14 años, por lo tanto tenemos que restar 14 de las edades actuales de cada uno de los dos. Y luego multiplicar por 5, porque dice que es 5 veces. Hace 14 años era 5 veces la suma de las edades de sus dos hijos en ese momento, en aquel momento. Dentro de 10 años, dentro de 10 años, la edad de las madres será la suma, una segunda ecuación, X más 10, 10 años, 10 años hacia el futuro, será la suma de las edades que los hijos tendrán en ese momento. Es decir, Y más 10, más Z más 10. Y finalmente la tercera frase es la que cuesta un poquito más entender. Y dice, y que cuando el hijo mayor tenga la edad actual de la madre, atención ahí, cuando el hijo mayor tenga la edad actual de la madre, el hijo menor tendrá 42 años. Bueno, eso hay que meditarlo un poquito, porque es lo que cuesta más. Entonces, el tiempo que transcurre, para que eso sea así, el tiempo que tiene que transcurrir, si lo meditáis bien, es 42 menos Z. Z es la edad del hijo menor. En el momento que tenga 42 años, 42 menos Z es el tiempo que transcurre. Entonces, para que se cumpla eso que está marcado en amarillo, ¿no? Cuando el hijo mayor tenga la edad actual de la madre, es decir, cuando la edad actual de la madre sea la del hijo mayor, y para eso tienen que pasar esa cantidad de años, 42 menos Z. Pues aquí tenemos que sumarle 42 menos Z. Esa es la que cuesta más de plantear, de traducir el lenguaje del álgebra. Bueno, vamos a... Este es el sistema de ecuaciones. Son tres ecuaciones con tres incógnitas que podemos... Es la tercera ecuación. Tercera condición. Pongo aquí. Tercera condición es lo que se refiere a lo que está marcado en amarillo. Bueno, ahora podemos simplificar un poco el sistema. Y el sistema equivalente nos queda... Yo lo tengo aquí escrito. Es... X menos 5Y Agrupando los términos y sumando los semejantes, términos semejantes. Nos queda X menos 5Y menos 5Z igual a menos 126. Menos 126. Y después tenemos X menos Y menos Z igual a 10. Lo he simplificado aparte yo en el papel. Y la última ecuación es X menos Y más Z queda igual... Simplificada. X menos Y más Z igual a 42. Me ha dado. O sea que este es el sistema de ecuaciones ya arreglado, ¿no? Para poder empezar a resolverlo. Acordaros de que siempre lo hacemos reduciendo por Gauss. Donde esto que está señalado en verde es lo que tenemos que escalonar. Hacer un escalonamiento de ceros. Los coeficientes en el transcurso de esas operaciones de combinación entre filas se van modificando. Menos los de la primera ecuación, claro. Y así podríamos, una vez reducido, empezar a despejar de la tercera ecuación con la incógnita Z. Luego sustituiríamos en la segunda el valor que hemos encontrado para la Z y despejaríamos la Y. Y con los dos valores de Y de Z lo sustituiríamos en la primera ecuación y despejaríamos la X. Esto es lo que llamamos reducción de Gauss. Bueno, no lo haré porque habéis hecho muchas prácticas de resolución, mecánica de resolución y estudio de un sistema de ecuaciones. Cabe decir que este es compatible y determinado. Ya os lo avanzo. Es un sistema compatible y determinado. Como se puede esperar. Hay un único valor para cada incógnita. Pero yo, para enseñaros un recurso, no voy a empezar la reducción. Dejo que la hagáis vosotros. Desde luego, como ejercicio de BAU, deberíais hacerlo así. O de otro modo, de otra manera, que ya explicaremos más adelante, mediante determinantes. Pero, de alguna manera, tendríais que hacerlo con los recursos que tendréis en el examen. Con la calculadora científica básica y vuestra agilidad y destreza en álgebra lineal. Pero ahora os voy a enseñar cómo hacerlo mediante GeoGebra. Mediante el programa GeoGebra. Voy a apuntar estas ecuaciones. Ya las tengo anotadas aquí. Y ahora voy a abrir el programa GeoGebra. Ahí lo tenéis en pantalla. Hay aquí unas vistas. Unas vistas en las que podemos utilizar la hoja de cálculo. La hoja de cálculo simbólico. La vista gráfica. La gráfica en dos dimensiones y en tres dimensiones. El módulo de probabilidad, etc. Nosotros queremos ahora el módulo de cálculo simbólico. De cálculo simbólico. Hacemos clic aquí. Y se nos abre una ventanita que vamos a ampliar inmediatamente. La de gráficos que no le necesitamos la cerramos. Y si os fijáis aquí aparece una línea de entrada. Aquí le podemos decir qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer yo ya lo tengo anotado en una memoria temporal. No, pues lo tenía. Y lo voy a escribir. Hay una instrucción que se llama resuelve. Resuelve, fijaros, que nos ayuda en el contexto para buscar la instrucción que necesitamos. Resuelve paréntesis y aquí los argumentos. Tenemos que poner una lista de ecuaciones y una lista de variables. Ponemos el paréntesis, abrimos el paréntesis, veis que se cierra automáticamente el paréntesis. Ahora abrimos unas llaves que también se cierran para escribir la lista de ecuaciones. Y le pediremos a GeoGebra que nos lo resuelva automáticamente. En la otra ecuación es x menos y menos z igual a 10. x menos y menos z igual a 10. Y la última es x menos y más z igual a 42. Y ahora tenemos que poner una coma y cerrar unas llaves para expresar la lista de variables. Las listas de objetos en GeoGebra van encerrados entre llaves y separados por comas. Así que ahora tenemos que poner x, y, 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 z. Ya está editada la instrucción de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Nos hemos saltado todos los pasos mecánicos y ahora vamos a ver qué es lo que da. Pulsamos Validar, Enter, y ahí tenemos la solución. La edad de la madre es de 44 años. Vamos a ponerlo aquí. Solución. 44 años, edad de la madre. La edad del hijo mayor, Y, es de 18 años. Y la edad del hijo menor, Z, que habíamos llamado Z, es de 16 años. Así que, con eso hemos terminado el problema cuyo objetivo, el objetivo de ese problema, era esto. Que pasara este transcribir del lenguaje natural al lenguaje algebraico, escribiendo el sistema de ecuaciones. Con las respectivas incógnitas. Y el segundo paso es el paso rutinario, que es resolverlo, que repito, por ahora podéis resolverlo por reducción de Gauss, por el método de Gauss. Pues, sin más, ya me despido hasta la próxima grabación en vídeo, que será la semana que viene. Hasta la próxima.